A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que está interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años y más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que me abren la puerta De los que me abren la puerta Gracias. Gracias. Gracias.